¡Muchísimas gracias! ¡Buenas tardes! Yo soy Josefina Capellana. En este momento les voy a dejar imágenes en vivo y directo desde el helipuerto del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, donde acaba de aterrizar el helicóptero de Naciones Unidas. Este helicóptero de Naciones Unidas viene con 13 pasajeros, entre ellos el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon también le acompaña a su esposa y el segundo Secretario también de Naciones Unidas que están presentes. En este momento, pues, el helicóptero acaba de aterrizar, como ustedes podrán observar. Este helicóptero es un MI-18 con capacidad para 20 personas aproximadamente. Recordar que es el primer viaje de Ban Ki-moon a la República Dominicana. Esto después de llegar desde la vecina isla de Haití, donde estuvo, el vecino país de Haití, donde estuvo, por aproximadamente 48 horas. Están ustedes teniendo en vivo en sus pantallas parte de la delegación que acompaña en este momento. Están siendo recibidos por personal de Naciones Unidas y personal dominicano también, pero básicamente de Naciones Unidas. La seguridad del Secretario General de Naciones Unidas estará a cargo de cuerpos mixtos, no solamente de la minustad, sino también de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En este momento, señores, van a proceder los oficiales de migración, más la comisión que les recibe de Naciones Unidas aproximadamente una caravana de 15 vehículos, ya que son 13 personas las que están llegando a este helipuerto del Ministerio de Defensa, donde están prácticamente todos los medios de comunicación, así como agentes de las diferentes instituciones castrenses. Estamos viendo personal del J2, de las Fuerzas Armadas, también hay personas de la seguridad presidencial. Aquí Banquimú, mientras esté en República Dominicana, va a tener actividades muy extensas. Entre ellas será recibido por el Presidente de la República, Danilo Medina, a eso de las 8 de la noche. La información que tenemos es que el Presidente Medina a las 8, lo recibirá en el Palacio Nacional para una reunión en la que participarán funcionarios de su gobierno. Y luego se le ofrecerá una cena junto a su esposa, Yu Sun Taek, y demás acompañantes. 12 acompañantes contabilizando a su esposa y al segundo Secretario de Naciones Unidas, Ido Sun Taek. Aparte de esto, 10 integrantes más que están dentro de esta comitiva. Recordar que hay aproximadamente una caravana de 14 vehículos a espera de que descienda la delegación. Ya vemos las escaleras. Acaba de bajar parte de los militares de la Minusta. Esto es un avión de la Minusta, un helicóptero de la Minusta. Es un MI8 de 21 pasajeros aproximadamente. Aquí está la delegación dominicana que está recibiendo en estos momentos al Secretario General de Naciones Unidas. Es el tercer Secretario General de Naciones Unidas que viene a la República Dominicana. Pero es el primero, Ban Ki-moon es el primero, es la primera vez que llega a República Dominicana, donde compartirá una agenda un poco extensa. Durará dos días al igual que en Haití. Aquí tendrá además una visita al Congreso Nacional, pero además estará compartiendo con la Vicepresidenta de la República. Tengo entendido que a las 11.30 acudirá al edificio de oficinas gubernamentales, conocido como Loacal, donde ahí se reunirá con el Coordinador del Equipo Técnico Nacional del Plan Quisqueya Aprende Contigo, Pedro Luis Castellano, entre otras actividades. Pueden ver ustedes ahora mismo la extensa delegación que está en este momento pues abordando los principales vehículos designados para esta comitiva. La Comitiva de Naciones Unidas, repito, 13 miembros, entre ellos el Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon, su señora esposa, Yusun Taek, y el segundo Secretario de Naciones Unidas, Ido Son Taek. 13 integrantes en este helicóptero de Naciones Unidas, un MI-8 de 21 pasajeros. Ahí están viendo ustedes pues, el señor de la Chacabana Blanca es Ban Ki-moon, ahí le abren las puertas del vehículo correspondiente que llevará esta caravana. Señalar que la seguridad estará no solamente a cargo de los militares dominicanos y agentes del servicio secreto, igual que de la Dirección de Investigaciones, el DNI, también estará en la Fuerza de la Minustad, aquí vemos parte del personal uruguayo que está, de la Minustad que está en Haití, pues están recibiendo en este momento a su Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Están viendo ustedes pues los vehículos donde en este momento la caravana de 13 integrantes está dirigiendo, se dirigirá a su destino final. Tenemos la información de que ya se ha habilitado parte del tránsito a todo lo largo de la avenida 27 de febrero. Ahí tienen ustedes imágenes en vivo de lo que está pasando en este helipuerto de las Fuerzas Armadas. Al fondo, imágenes del helicóptero de Naciones Unidas. Una comitiva de aproximadamente 17 vehículos, entre ellos dos ambulancias, así como vehículos de las Naciones Unidas o la Minustad que están presentes aquí en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. NCDN transmitiendo y llevándoles a ustedes en vivo este proceso histórico. Tercera visita de un Secretario de las Naciones Unidas a la República Dominicana, pero reiteramos, la primera visita de Ban Ki-moon a nuestro país. Aquí estará cumpliendo pues una extensa agenda donde se reunirá con miembros del Congreso Nacional, también con la Vicepresidenta de la República. Estamos ahora pues a la espera de que esta caravana salga, llevándoles a ustedes, segundo por segundo, los detalles de esta caravana que está transmitiéndose en vivo a través de NCDN.